Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN, prepárate para ver un programa realmente tremendo. Vas a ver la realidad que vivimos durante cuatro años, pero vas a ver profundamente con qué elementos se manejaba la Agencia de Informaciones del Estado. Una cosa realmente tremenda, vas a ver cómo se infiltraron las organizaciones sociales, todo para debilitar las organizaciones sociales. Mauricio Macri tenía claro el objetivo que había que ir por organizaciones sociales, que eran las que se estaban movilizando en la República Argentina. Por eso empezó a infiltrar y pagar gente para que se infiltrara dentro de las mismas. Vamos a empezar viendo un mensaje que le mandaba Leandro Araque a otro de los espías, en este caso Emiliano Mata. Mirá lo que se mandaban y cómo empezaba todo el espionaje dentro de esas movilizaciones sociales. A cada movilización que iban estaban los muchachos. Le dice Leandro, ya activé la lista de fuentes de organizaciones sociales a los que les pagamos para que nos pasen información. Esto era el espionaje. Ya activé la lista de fuentes de organizaciones sociales a los que les pagamos para que nos pasen información. Es decir, tenían gente rentada dentro de las organizaciones sociales para que le dieran información a Mauricio Macri. Le manda un documento Leandro Araque a los muchachos, le dicen péguenle una leída a eso. El Turco Saez, Jorge, el Turco Saez, el jefe de la banda, de esta banda por lo menos, dice, le pondría que hasta el momento ninguno de los micros ni organizaron nada en concreto hasta el momento. No habían alquilado micros, dice Jorge Turco Saez. Que si llegara a suceder nos avisan las fuentes propias. Mirá cómo llegaban. Los muchachos sabían si habían alquilado micros o no habían alquilado micros y tenían fuentes propias dentro de las organizaciones sociales garpadas. Dani, Rosa y el mono me dijo que nos avisaban estarán en tres fuentes en distintas organizaciones sociales según el Turco Saez. Lo que vas a ver ahora son los primeros audios que le mandaban esas fuentes a las cuales le pagaban y estaban infiltradas como en plena dictadura militar. Como en plena dictadura militar. Fuentes para gente garpada dentro de las organizaciones sociales que le pasaban minuto a minuto los movimientos. Fíjate, dale. Sí, sí, Andrés, ya salieron. Ahora van ahí a Avenida de Mayo, a la UOM y de ahí arrancan. De ahí arrancan. Fíjate que hay hasta videos de cómo van entrando cada uno. De estas tenían muchas fuentes que le iban diciendo por dónde iba cada una de las organizaciones. Estaban adentro de los colectivos, grababan y decían cómo venían a mano. Fíjate, otra de las fuentes que también le informa con punto a dónde y hacia dónde van los muchachos. Dale. Acá en Juan Manuel de Rosas y Pasos, ahí te pasa la ubicación. Hay cuatro micros más esperando y ya se están bajando todos los punteros. Así que en cualquier momento seguramente van a arrancar porque se están juntando. El tremendo de estos mensajes hay muchísimos, pero sabían todos los movimientos de todas las organizaciones sociales. Una de las organizaciones más importantes para Mauricio Macri era la CETEP de Juan Grabois. Vas a ver una carpeta tremenda y vas a ver el mapa de los infiltrados que tenían en exclusiva. Vas a ver el mapa que estaba en el teléfono de estos muchachos en donde aparecen cada uno de los infiltrados con nombre y apellido. Esos eran los jefes, los que bajaban guita desde adentro de las organizaciones sociales. Verdaderamente esto pasó en la dictadura militar y pasó durante el gobierno de Mauricio Macri. No había democracia. Nadie podía confiar en absolutamente nadie. Inclusive estaban rompiendo las organizaciones sociales porque eran las que se movilizaban y eran las que le daban miedo al Fondo Monetario Internacional. Había que hacer recortes presupuestarios en el Estado y por eso empezaban las movilizaciones en diciembre de 2018. Después de la reforma previsional empezaban las movilizaciones casi todos los días de diciembre porque la situación se estaba poniendo muy tensa. Sabía que se venían los recortes de las organizaciones sociales y entonces empezaban a salir a la calle. Fíjate las primeras carpetas que ahora vas a ver, Dario. En cada manifestación que irritaba a Macri, Silvia Magdalena exigía a sus espías elevar respuestas a sus requerimientos. En el celular de un agente AFI se encontró el requerimiento de diciembre de 2018, un mes plagado de manifestaciones sociales. Magdalena quería los nombres de los dirigentes, su alcance territorial, la fuerza de movilización, sus medios de transporte, su financiación, sus vínculos políticos, sindicales y sus correos electrónicos, sus teléfonos y sus vínculos con los medios de prensa y periodistas. Así, con esa tranquilidad se ejercía la libertad de expresión en épocas macristas. Esos requisitos de Magdalena dieron origen a este tenebroso e impactante mapa de organizaciones piquiateras. De cada uno de esos recuadros se desprendía una carpeta de espionaje estatal. También estaba la lista de prioridades de AFI. Todos eran partidos o agrupaciones sociales identificadas con la izquierda. Es más, cada manifestación, por pequeña que fuera, tenía su informe realizado por infiltrados de la Agencia Federal de Inteligencia. Esta carpeta fue confeccionada previo a la marcha por la reforma jubilatoria. Todos los datos surgen de espionaje estatal a través de infiltrados, corrompidos por el gobierno y que hasta el día de hoy permanecen en las organizaciones sociales. Te repito, cada paro tenía su carpeta con los datos de los organizadores, sus motivaciones y su financiamiento. A esta carpeta la pidió la señora Ocho, ante la detención de Grabois, por defender a manteros senegaleses. A uno de sus compañeros lo siguieron a sol y sombra. La CETEP era la obsesión de Macri y su banda. Querían saber todo, con audios e imágenes. Es más, en uno de los informes sobre un integrante de la CETEP, la AFI reconoce tener acceso a los audios del propio dirigente. Otro dato alarmante es que hay informes hasta de paros que le realizaron a sindicalistas M, como Roberto Fernández. El supuesto responsable del reclamo era un muchacho de 31 años. Su nombre circulaba en los chats de los espías y su carpeta fue armada en tiempo récord para nadie más que el propio expresidente Mauricio Macri. Esto que estás viendo es material absolutamente histórico. Todo esto pertenece a una época muy compleja de la Argentina. Lo que estás viendo básicamente me parece que es para poder aprender, porque esta información la manejaron personas que tenían que en realidad defendernos a todos los argentinos de ataques exteriores. O del delito complejo, el narcotráfico, la venta de armas. Pero no, ¿sabés qué hacían? Lo espiaban a Juan Grabo y se metían en el movimiento Habita y vas a ver cosas tremendas. Espérame dos segundos porque vas a ver cosas tremendas. Por ahora te muestro este mapa, que es el de los infiltrados que tenían estos muchachos. Fíjate, los que están en amarillo, según ellos, eran los que habían infiltrado en distintas organizaciones. Francisco Cardoso, Jorge Mono Núñez, Rosa Ortega, Miguel R. Alfonso. Ese muchacho, por favor, te pido que te lo guardes. Miguel R. Alfonso, ya vas a ver quién le pagaba. Vas a ver, vas a escuchar un audio tremendo en donde quien le bajaba a guita era María Eugenia Vidal y Alex Campbell. Alguien que todavía no había sido muy nombrado en esta causa. Bueno, Alex Campbell está hasta las manos y María Eugenia Vidal, lamentablemente, también deja los dedos pintados. Gerardo Rodríguez es otro de los muchachos que estaba metido. Mirá, Rosa Ortega dentro de la CETEP, de Barrio Fátima, Cava, Villa Soldati, Avellaneda, Movimiento Villero. Todo esto, exactamente, en cada cabeza había infiltrados, en cada agrupación había infiltrados, sobre todo en la CETEP. Iban mucho a la CETEP los muchachos y tenían también como un fetiche con el movimiento Evita. Pero estos eran los tipos, según ellos, que garpaban e infiltraban. ¿Cómo andás, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo te lo tomás? Muy bien. No dejas sorprender, no dejas sorprender esto. Esto es tremendo, ¿no? Es tremendo. De todos modos, te digo, espías, jueces, miedo de comunicación, el FMI poniendo plata y perdieron la elección. ¿Qué malo que debe ser Macri como dirigente? La verdad que metía mucho miedo, verdaderamente, y administraba mal esta información, claramente, ¿no? Los carpetazos y esto, evidentemente, que no dan el resultado esperado, Miguel, ¿no? No, no, no dan el resultado esperado. A ver, el resultado básico que buscan las organizaciones políticas cuando infiltran de esta manera es saber los movimientos. Lo más visible a veces son esos agentes inorgánicos que aparecen de manera sorpresiva en la marcha, generando situaciones violentas. A esos los llegan a detectar. Estos son casos más graves cuando tienen a integrantes de la organización pasando información sobre qué van a hacer, cuándo, cómo y dónde. Bueno, vamos a ver el mapa de infiltrados y pido, por favor, que te quedes en esta persona. Miguel R. Alfonso, vas a escuchar un audio después tremendo, ¿quién le garpaba las cosas que hacía? Pero en este caso particular, orquestaron todo para salir en Tele Noche Investiga. ¿Escuchás? Este tipo era un infiltrado y ahora vas a escuchar una nota que le hicieron en Tele Noche Investiga para...